Hoy culmina un proceso de reforma constitucional en materia educativa gracias a la iniciativa del presidente Enrique Peña y de la voluntad política demostrada por los firmantes del Pacto por México. La reforma que hoy se promulga hará posible lograr una educación de calidad. Contra la reforma se han propalado rumores falsos. Que se acompañan por la ignorancia cuando no por la mala fe. Se dice que gracias a la reforma la escuela dejará de ser gratuita y que por virtud de ella se sacrificarán derechos adquiridos de los profesores. Aquí, en el centro de la República, en la sede del Poder Ejecutivo Federal, afirmamos, nada es más falso. Frente a los vientos de la transparencia y de la calidad que inspira la reforma, hay quienes izan por intereses particulares las banderas de la confusión. Que les quede claro, ha sido el poder constituyente de la Unión el que ha dado el paso. No hay marcha atrás. La reforma se hará en favor de los maestros, de los niños, de los padres de la familia y de la patria.